El aplauso, mi querida Cecilia, es para Balmita y Bolívar Huesco. El aplauso, mi querida Cecilia, es para Balmita y Bolívar. El aplauso, mi querida Cecilia, es para Balmita y Bolívar. El aplauso, mi querida Cecilia, es para Balmita y Bolívar. El aplauso, mi querida Cecilia, es para Balmita y Bolívar. de menores que estamos en el calento pero me gusta el frío por muchos problemas y nunca me di por vencido mami yo te voy a dar tu merecido todo lo que tengo me lo merecido yo no me comparo con ninguno estoy claro de lo que pido me pegue por cada línea que yo escribo hasta cuando yo estoy inactivo si no eres leal vos no camines conmigo estoy inaprentadito se ve chido oye mamacita y como dice hey señorita mejor que conmigo usted no compita compita estoy ganando millones con la visita ustedes no son gantes si le piden la plata a su mamá que te para la pistola si en la disco anda sola venga pa' acá ustedes no son gantes si le piden la plata a su mamá que te para la pistola si en la disco anda sola el dj pon al gatti y la gata lo goza si vienen cositas no miren con esa carita que voy a hacer que perdemos en tu gata la tengo en tu mano en mi cama por eso con él no se ponen celosa salto pa' la callosa si me quieren la gente buen y feliz ponsean mami ponsean vamos pa' la pieza pa' que nadie nos vean tus files no son gantes puro que se cuentean quité cabros chicos nos buscamos la moneda vamos a blen de palabreo siento hacer un campeonato hasta que está raro que yo me lo paseo así de fácil y eso que ni leo como lo soñamos a los haters me los paso por la cabeza me estoy partiendo el amo pa' tener a mi mamá como princesa no venga y hablarme con tantas chorezas son buenos pa' tiras oye dos cantando conmigo en nacional ustedes no son gantes gantes ustedes no son gantes si le piden la plata a su mamá que te para la pistola si el alcohol anda sola Oye ustedes no son gantes si le piden la plata a su mamá que te para la pistola si el alcohol anda sola ¡Vamos! Quiero una fuerte huya. ¡Viva Chile! Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Muchas gracias por la oportunidad, de corazón. Nos queremos mucho. Gracias, de corazón. Vayan todos a aportar por la Teletón. Vamos a apoyar toda esta linda campaña, Marika Punta Arena. Viva Chile, viva el género chileno. ¡Failita! Empieza. Quiero todas esas manos en el cielo. Que todo el mundo lo cante en sus casas. Es hermoso que se lo digan todo con una misma causa. Hoy es una desatia que me siento sed. Joaquín Grite porque viene la historia. Y yo, sube en un par de historia. Y te pido en un plaza. Super triste verte con otra nitabla. Que me hable. Lo miren. Que me hable. Te pido en un par de historia. Que me hable. Un, dos, tres, 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 tres. ¡Viva Chile! Pensando en cómo lo perdimos todo, Pensando en cómo lo perdimos todo, Ya que estoy ultra solo, Pensando en que me cambiaste por otro, Pensando en cómo lo perdimos todo. Vamos, oye. Hoy me siento solo, me siento en un desierto Es una pesadilla, pero estando despierto Sin ti yo estoy triste y contigo contento El tiempo pasa lento, quizá no era el momento Pura poesía, una noche te dedicaría Una carta para ti te escribiría Sonidos de tu voz, mi favorita melodía Si fuera por mí la escucho día a día Tengo la mente llena pero mi alma está vacía Te fuiste con otro que como yo nunca está María No más que tenga todo el dinero, la cancilla Que se escuche fuerte, nacional Yo quiero dejar de la tierra Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero te puedo ofrecer Venemos juntitos a la tarde, mientras nos estamos besando Pero tú estás lleno Y el que te va Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy sin atado Pensando en qué no finis del corona ¿De qué sirve si no está a mi lado? Por ti pasó el día con mi tal Pendiente al ser, pendiente a ti Pendiente si solo se me enterí Pendiente pa' ver si solo estás feliz Y como no estás aquí Es una de esos días Que me siento solo Yo aquí triste porque te viene la historia Subiré para la historia Y te escribiré en el whatsapp Super triste duerte con... ¡Dale, tú! ¡Como dice! Ya que estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos Ya que estoy Ultra solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todos Pensando en cómo lo perdimos todos ¡Como dice! Pensando en cómo lo perdimos todos ¡Como dice! ¡Fuente! ¡Fuente! Pensé en cómo lo perdimos todo Dímelo, Polima ¿Qué hace? ¡Vamos a Joseph! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Wow! 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 El tremendo aplauso y este tremendo grito para dos artistas nacionales sonido urbano, hoy en esta noche final de Teletón, como se abraza Polima y Mailita llenos de emoción hoy día, mi querida Sensi, sobre el escenario del Estadio Nacional Así es, ellos justo nuestro querido y adorado Joseph, la primera historia que conocimos en esta maravillosa jornada de Teletón 2022, ahí están tres grandes rostros chilenos Tres grandes jóvenes chilenos, el aplauso tremendo, los queremos llamar al centro del escenario Polima, a Mailita para Joseph que vengan para acá con la oación de este estadio maravilloso para ellos tres el grito, el aplauso como se lo merecen Realmente fantástico como se pasearon por este escenario nos hicieron bailar a todos y emocionar con este maravilloso gesto de sumar a nuestro querido Joseph a esta presentación ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Mrabillosa presentación! ¡Bailita! ¡Él es lo máximo! ¡Ven para acá, Joseph! Oye... ¡Quiero que además! Se lo quiero dar con mucho cariño a mi hermanito Joseph y lo conocimos antes ahí en los pasillos de los camarines un verdadero guerreros Se quiero mi hermanito tremenda persona como este niño y muchos niños luchando ahí nunca bajen los brazos hermanos míos sigan luchando un amor grande a todas sus familias de verdad ustedes son héroes nosotros somos fans de ustedes ustedes son los guerreros los que lucha día a día de corazón los queremos mucho gracias por tanto amor y cariño Quiero una fuerte huya por el Joseph